que el diablo anda en las nubes porque hasta le duerme en la lengua yo dormida lo siento mireme hablemos asi claro hablemos asi claro y eso se llama agua chile si porque es agua y es chile mireme sabe como se siente el sabor de ultimo como cuando se hace asi y se sale una bolata y se huele asi asi camarada cierto cierto y eso que es no esto esto que es agua de encaje agua de encaje agua de encaje agua de encaje otra campana eso eso no es agua chile eso no es tiene nada que ver con agua chile lo que mas me duele es que algunas se preguntan por que estan aqui no le pego que se pregunten todavia hay unas que preguntan por que esta aqui yo no se porque estoy aqui no y como no mire porque yo se que los cocinar me dijo mira mamita la llevo a la carne con el desorden ahora entendes porque le digo pero que esto se ve bien me dice no hombre capana chicos ya está bien vaya mire ya aclaramos bien las cosas como esta esto seamos claros vamos primero la primera que se aprendieron el teñoso lo primero que quiero aclarar yo lo primero que quiero aclarar es que no se desquadran porque ni ellas mismas saben como hacen así porque no no tienen cómo defenderse prácticamente por el que no se descuadra porque porque la vez ellas prácticamente lo están haciendo con una doble intención pero pero mire eso de la joana eso de la joana para mí que tendría que cocinarlo porque eso se siente crudo se siente crudo pero es que no tiene sabor a nada mire está está simple de sabor y picante nomás como que semilla y chile no más licuado y agua digamos que una salsita de chiles y todo eso bien original va pero la decepción del día es la yo y no tal de imagínense cuánto tiempo le dio para ver el vídeo miren desgraciados no vayamos a caer en eso no pero es que es que eso de la jocelyn eso de la jocelyn que es pues en 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 achote en achote me pregunté yo sé ni qué es esto ni yo sé seco yo no más a lo loco es que se está jodida lo que dice el diablo lo que dice el diablo tiene razón que por eso no se descuadra no se descuadra ni sabe lo que están haciendo pero así como la jocelyn se mira bien a huevadas porque mira bien a huevadas la ale la ale lo anda ignorando para no para no caer ignorando para no caer si están aguitados la becita ardida lo que pasa es que no va a no mostrar si, si mira, mira, mira ahorita va a sonreír sonrisas de ella sonrisas de acaso sonrisas de acaso sonrisas de acaso si era lo que si me llegó hasta allá adentro, hasta el último instinto pues se volaba la ave ya vio que estaba hirviendo con los otros llegados ah, es que va a quedar picante eso va a quedar picante a morirme si la, si la Johanna nos quiere matar y si la ah, mire, la miel, ah, lo del aguachile, a ver si eso no tiene sabor a aguachile, mi nada mire, tiene más sabor a pepino que, 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 que que a limoncito y a está picante porque le echó habanero yo vi cuando venía con chiles de aquí le echó habaneros y le echó una bandeja de jalapeño también y no lo molió tu camarada molió la bandeja una bandeja de doce jalapeños mire, la carita decepcionada mire, la avita mire mire, sabe algo que ya he notado yo a ninguno hemos venido como a halagarla no, no es que no se lo mete no, pero en fin no, pero la chiclín, la chiclín creo que si va bien por ahorita el proceso va bien se le va bien porque va haciendo las cosas pero no ha tirado la molina no, es que ahorita ahorita va bien el proceso pero no sabemos cuando quiera cocinar el hígado como le va a salir eso también que a ella no le gusta a la lengua también como va a quedar pero mi pregunta es que la bueno, si bien esto va a hacer va para largo va tipo 10, 12 de la noche estamos probando eso es ese jamón de la 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 yo no se que estaba pensando cuando me puso a hacer eso ni sabía que eso es lo rapidito y que va a tardar un montón los machos si ya va a estar pero creo que su ventadura va a sufrir viva no, no, no la de que tiene ahí las colonas si vamos a ver la mona la mona vayan a verme 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 la mona no, va ahorita la huira descuadra como no tiene ni idea desde hoy ya no no desde hace tiempo me mandó pero hoy si me va a mandar más todavía yo no te he mandado para allá ajá, hoy sí estuvo la conserva y ya está chapa amigo ya la no vas que es eso ¿Qué es eso mona? Es como Es como que pues Es como que Mira yo voy a hacer Fajitas Fajitas De pollo ¿Por qué? Porque está gorda o qué Ajá Porque está Esas fajas Y aquí podemos ver ¿Vas a ocupar esas fajas? Ah permiso El pollo Y es fresco de chan Mira ve Fajas vas a hacer Ajá faja ¿Y aquí? ¿Y aquí? Este es un pimiento Este A chile, cebolla Y los pimientos Yo creo que es muy grande ¿Y ahí qué tiene? ¿Y aquí? Ahí nada No, nada ¿Y ahorita? ¿A dónde vamos a estar? Es que estoy esperando Que la ale termine ¿Y eso qué es mona? Es como Es como La pastita para Para marinar Pero eso veo Más aceite Que a ver qué hija No hombre Es algo que no cuadra No ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿A qué huele eso chuga? Chuga probamos No, no, no ¿Alguien que ande limpia las manos? Deme, deme Aquí tengo agua ¿Y la bate ahí? Va Esta es agua del río de ahí Porque yo vi que la agarró de ahí Ajá De ahí De la piscina De la piscina De la piscina Agua chuga Agua chuga Agua chuga es pues Agua chuga es pues Esa hoja no sé qué No, no, no No, no Mira a ver Y yo antes Cuando me gustabas tanto ¿Así? Sí, hombre ¿Cuándo me gustaba? Sí, que todavía No, cuando me gustabas No, cuando me gustabas tanto Sí Cuando me gustabas Cuando me gustabas Antes Hasta casarme con vos Quería Pero yo veo que Qué decepción Yo sé que por dentro Sí Cómo, cómo Ah Yo sé que no Ay No ¿Cómo va a querer? Ahorita la verdad Al verlo así Que te liberaste antes Sí, la verdad que no Sí o no Que te sentí así como yo Le dije a Dios Sí No Fíjense que Dios No Dios abrió mis ojos No, no No, no creo No, no creo Así como dijo Lale Ayer No, es paja No Miren Miren, camarada Las mamáses de uno Cuando me decen Sentirse orgulloso de uno Se siente orgulloso Pero Cuando no dicen Me avergüenzo No Solo callada Se va a quedar tu mamá No, no, no Solo Tu mamá O lo te va a decir así Ve Ah Ella está haciendo ¿Qué es eso? Ah Y no lo vemos Fercatito No, dice que Regresa a diablos Ya, mamá Ah Ya prometí Es cierto, güey Ya probamos Ya probamos esta carne No, hombre Si me da, bro A mí regreso Bien Espérame Ya la probamos No la voy a probar Quizás un pedazo de brazo Se arrancó Porque está negro, güey Y al otro Al hermano Y ese es el hermano Míreme, camarada Esa es la del chile Esa es la del chile Míreme Espere, espere, espere Acá Aca, ves Aca Aca Le estaba diciendo Yo, mire, ve Cuando me gustaba así Hasta casarme Pero ahora Dios, gracias, Dios Por así Que me abrió los ojos No, gracias por esto Por esto inútil Porque ahí me abrió los ojos Dale un consejo al tío Ahorita Que puede Todavía Ona, pero que está preparando Pues yo no veo nada Aquí No veo nada, camarada Así Vaya, mire Ya les enseñé Ah, fajita, va Y Ahí está No Fajita le tocó, va A mí me hace que en el teléfono Está viendo, fíjese Vuela, vuela, vuela Va, que fuerte Fuerte Y esto para qué es, bueno Es como para Para el diablo Para traerlo Para traerlo Él me abrió todo Para que Para sus honores Eso es lo que Lo que va a traer Atraer al diablo Al final Ajá, esto sí Ay, no me voy a ayudar, no Ay, no me voy a ir No, hombre Mira con todo lo que hay Yo digo Que es lo que va a traer Al diablo Es lo que va a eliminar Al diablo Ajá, eso sí Que eso lo hacemos En Zamabora En México En Estados Unidos Donde sea Fajitas de pollo Y de res Ya tendríamos que ver Pero ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? O sea, yo no lo veo En forma de fajitas Y es cierto Yo creo que una vez Le tocó cocinar eso ¿Qué pasó, mona? Por eso yo llevo Yo sé Ay, ay, ay Desde ya le dije